El próximo domingo 7 de abril tendremos un nuevo horario en México, el horario de verano. En todo el país, este nuevo horario entrará en vigor a las 2 de la mañana. Es decir, que el horario se adelantará de las 2 a las 3 de la mañana. Tú puedes adelantar tus relojes la noche anterior. Y así, cuando despiertes, iniciarás el día con el nuevo horario. Con el horario de verano se aprovecha más el día. ¡Gracias!